Buenas tardes, mi nombre es Brenda Trigas, estudio Licenciatura de Turismo y Hotelería en Guade. Estamos acá para hacer el análisis de un monumento funerario con respecto a la materia de Historia del Arte Universal que dicta el profesor Juan Lázara y yo elegí este monumento que pertenece a Francisco Muñiz. Él estudió Medicina en el Instituto Médico Militar que promulgó el doctor Cosme Argerich para formar cirujanos para el ejército, contribuyó en la lucha contra las invasiones inglesas, fue destacado por sus estudios zoológicos y descubrimientos paleontológicos y además participó como médico cuando se desató la epidemia de la fiebre amarilla en el año 1871 de la cual él fue víctima de esa enfermedad muriendo ese mismo año. En cuanto al monumento, podríamos decir que por su ubicación en el cementerio y por su diseño puede ser recorrido y observado en todo su perímetro. Está construido en un material noble que es el mármol. El mármol tiene una característica que es relativamente fácil detallar y se logran increíbles detalles en las esculturas y tenemos un basamento cuadrangular el cual se eleva de forma vertical hasta un pedestal donde soporta todo el grupo escultórico que vemos acá. Yo hice el análisis de que este monumento tiene un estilo neoclásico y les voy a ir contando por qué motivo. A finales del siglo XVIII, con la revolución francesa, se produjo una afrenta contra la monarquía. Entonces en el arte surgió una necesidad de volver a lo clásico de Grecia y de Roma por lo que se oponía a la estética del barroco y del rococó muy propio de la monarquía y de las aristocracias. Incluso la influencia de la revolución industrial tuvo repercusiones acá en el Río de la Plata donde también se vio reflejado en nuestros revolucionarios de Mayo con la estética en la vestimenta, en la arquitectura e incluso en la escultura. Tenemos un ejemplo en la pirámide de Mayo que más que una pirámide es un obelisco. El obelisco es muy propio de la iconografía funeraria egipcia pero en el neoclasicismo se va a incorporar en el periodo del imperio napoleónico. Pasando a describir el primer segmento, vemos ese tipo de obelisco. Es un obelisco trunco donde sostiene un capitel liso sostenido por ménsulas en forma de voluta donde se apoya el busto del homenajeado en una talla realista. Luego tenemos un segundo segmento de la escultura donde podemos ver cuatro frisos que rodean la base del obelisco. Propiamente dicho, recordemos que en Roma los bustos y los relieves se utilizaban de forma propagandística y conmemorativa. Bueno, en cuanto a los relieves le quería mencionar que tuvo una evolución en el Renacimiento cuando artistas de aquella época desarrollaron dos técnicas para dar sensación de profundidad. Una era la perspectiva lineal donde los elementos de los relieves convergen hacia un punto de fuga y la otra técnica era el esquiachato que produce un hundimiento, un achatamiento en los elementos que se encuentran en la composición más alejados. Bueno, podemos ver acá cómo esas técnicas fueron utilizadas en los relieves que vemos en el lateral se ve la profundidad de las imágenes y en, digamos, destacadas las imágenes principales que tienen gran volumetría en alto relieve. Luego quiero pasar a la escultura. ¿Qué describen los relieves? ¿Me podés contar? Sí, claro. Los relieves describen esta es su participación como cirujano del ejército. Luego tenemos por este lateral está deteniendo el avance de un caballo socorriendo a uno de los soldados. Sí, en este otro relieve que sí podemos ver porque está cercano es cuando participó en contra de las invasiones inglesas. Y acá les traje una foto que es de los dos relieves que están en los otros costados donde aparece su actuación como paleontólogo y acá en, digamos, la epidemia de la fiebre amarilla. Lo que también se puede apreciar que viéndolos en sus vértices los frisos parecen integrarse tanto de este lado como en aquel. Bueno, luego les quería comentar acerca de la escultura femenina. Esto es una alegoría. Cabe aclarar que una alegoría es la representación de algo abstracto en la imagen de una persona. Acá podemos ver la alegoría de la medicina. Tenemos ahí, sobre esta mano, un báculo rodeado por la serpiente que eso representa la medicina. Debajo de ese mismo brazo apoya sobre un gran libro que puede significar la sabiduría que tenía este personaje. Y en la otra mano tiene la empuñadura de una espada que representaría la lucha que él ejerció en su vida. Luego, podemos decir propiamente de la figura que es una femenina está en una posición sentada de la cual podemos remitirnos a la parte clásica en su rostro que es una belleza idealizada una mujer que tiene un movimiento que si bien es un movimiento moderado porque se encuentra sentada nos recuerda a la helenística a la época helenística porque tiene los brazos abiertos separados del cuerpo su cabeza ya no tiene una frontalidad mira hacia uno de sus lados y se ve el resto del movimiento en el tratamiento que tiene en el vestido. Acá incluso podemos ver cómo cae en los escalones de este monumento. Les traje para mostrarles porque este escultor que se llamaba Ettore Siménez es un italiano realizó esta escultura en Roma en el año 1898 y dejó en su paso por Argentina varias obras dentro de las que se pueden destacar un busto de la República que está en el Salón Blanco de la Casa Rosada y este que es el más significativo el mausoleo Manuel Belgrano. En este mausoleo él utiliza nuevamente las alegorías acá podemos ver la similitud en las imágenes femeninas con la que acá él representa y cómo vuelve a utilizar este recurso del manto cayendo por las escalinatas. Bueno, luego les quería comentar al respecto de lo que serían las placas que si bien se pueden analizar individualmente del mausoleo porque son colocadas posteriormente a la a la realización de este en sí las placas que rodean el monumento tienen una similitud se utiliza mucho lo que serían este escudos y decoración de vegetales como son el laurel el olivo eso tiene una característica homogénea. Luego por último les quería comentar que rodeando el mausoleo es un poco complicado pero acá les traje si quieren una foto ¿Rodeando? Sí Tenemos la entrada a la cripta que se compone de un frontón triangular sostenido por dos columnas con fustes con fustes cuadrados y una puerta muy ornamentada en bronce que tiene el trabajo de flores de amapolas que significan el sueño eterno y siete veces el apellido Muñiz haciendo alusión a las virtudes del cristianismo Acérquense a ver la referencia paleontológica Shinto también que venga a ver un dinosaurio A ver contanos que aquí está el dinosaurio ahí Hay un dinosaurio Sí Fue descubridor acá en Argentina del tigre fósil y fue reconocido como el primer naturalista en Argentina Muy bien ¿Lo ves ahí? El dinosaurio ¿Cómo no? Allá mirá Acá Acá derecho ¿Lo ves? No Y ya bien Bueno 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 Sí Muchas gracias Bueno Espero que les haya interesado un poco la historia de este mausoleo y gracias por escucharme Pregunta Ahí se colocaba Ahí se colocaba como en los enterramientos había muchos muchos aromas por los cadáveres se utilizaban y se echaba mirra incienso Bueno acá está tiene unas alas en el trípode que bueno en eso traté de buscar la alegoría pero no eso no se los puedo ¿Cómo era la diferencia entre el perfumador y urna? La urna digamos está cubierta por un velo es una es similar pero a ver allá por ejemplo ahí arriba tenemos una urna porque también está cubierta por un velo eso indica que está Exacto una llama Se llamaría Corsolet fumante Muy bien Gracias Gracias Gracias